Sublime gracia del Señor que un infeliz salvó Fui ciego más, hoy veo yo perdido y Él me halló Su gracia me enseñó a temer Mis dudas ahuyendo Oh, cuán precioso fue mi ser Cuando Él me transformó Yo libre soy, Dios me salvó Y mis cadenas ya Él rompió Y como un río fluye el perdón Sublime gracia, inmenso amor En los peligros o aflicción Que yo he tenido aquí Su gracia siempre me libró Y me guiará feliz Yo libre soy, Dios me salvó Y mis cadenas ya Él rompió Y como un río fluye el perdón Sublime gracia, inmenso amor Yo libre soy, Dios me salvó Y mis cadenas ya Él rompió Y como un río fluye el perdón Sublime gracia, inmenso amor 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 Sog Amor Amó Gracias.